y estamos aquí muy bien estamos aquí preparados para hacer este directo un directo en el que voy a soltar una pequeña chapa rollo clase rollo master class rollo monólogo conferencial donde voy a intentar explicaros cosas que son importantes para mí a la hora de hablar de algo qué bueno que en cierto modo estoy promocionando que obviamente que es el curso de personal y salud pero pero independientemente de eso lo que es muy importante hoy es que quiero aclarar varias cosas sobre sobre este tema no quiero aclarar varias cosas sobre este tema y me encantaría pues esto no poderos explicar cosas y que disfrutéis de las cosas que explico y cosas que desde luego no aprenderéis en la universidad o no aprenderéis en otros cursos o en otras historias donde la gente a veces yo que sé no habla un poco lo que yo llamo paja mental sabes hace un poco de paja mental y es que hablo de un poco del sexo de los ángeles entonces ya sabéis que yo si hay algo que quiero manifestar y dejar claro es que no hablo del sexo de los ángeles y me gusta hablar de cosas que con las que trabajo con las que trabajo desde hace más de 25 años pero que además tengo trayectoria sobre eso de muchísimos años entonces bueno de entrada daros a todos las gracias y a todas las gracias por estar aquí este rato espero que os entretengáis y que lo paséis bien poner vuestros auriculares cogeros vuestra infusión vuestra cerveza sin gluten lo que queráis y disfrutar un poco de esta charla que quiero que quiero dar hoy que en el fondo esta charla está relacionada con el hecho de desmontar el mito no los mitos que que hay alrededor de la palabra persuasión no aparece que cuando hablamos de persuasión hablamos de maniobras oscuras hablamos de ese tipo de psicología propagandística no que se ha dado a conocer no como manipulación de masas etcétera pareciera que la persuasión estamos hablando de eso y sin embargo hemos de tener en cuenta que la definición de persuasión tal cual es decir la definición de persuasión es la disciplina de la humanista vale la disciplina humanística que se ocupa de la argumentación de la argumentación orientada al encuentro de dos personas que conversan para lograr algo vale es decir la comunicación en el puro sentido de lo que yo digo acción común buscamos a través de la comunicación tener un un una vía donde vamos a hacer algo en común por lo tanto la persuasión a pesar de que la palabra pues haya tenido durante cierto tiempo una visión poco si queréis peyorativa o negativa la persuasión en el fondo no es más que una disciplina de la retórica y una disciplina de la filosofía orientada a esto a argumentar a argumentar claro los profesionales los profesionales de la salud los profesionales yo que sé de cualquier tipo de ámbito las personas que ayudamos a otras a hacer cosas requerimos de estas habilidades de comunicación requerimos de unas habilidades de comunicación que sean un poco más allá de la mera chapa no del mero charla de la mera charla si quieres esto de insistirle a la gente no todo el mundo yo estoy convencido y que todos aquí conocemos a que todas aquí conocemos a alguien con la que has querido que esa persona cambie algo no cambie un tipo de comportamiento cambie un hábito cambie lo que sea y por más que le dices por más que le dices cosas por más que lo discutes pues hostia esa persona no te hace caso no te hace caso entonces voy a explicar algo y un poco bueno qué está pasando aquí porque cuando yo le digo algo a alguien no puede ser un paciente puede ser un cliente puede ser un y yo lo hago con la mejor de las intenciones que esto es algo importante para mí es decir cuando yo hablo de persuasión hablo de un tipo de comunicación que lo que busca precisamente es lograr que el otro haga cambios que le convienen y que de alguna manera quiere hacer y entonces ahí todos tenemos como os decía la experiencia de coño de un pesado monguer un chavas uno que no cambia y por más que le digas no y hoy se queja o los que trabajamos en salud pues eso no viene un paciente que parece que quiere una cosa y por más que le dices por más que intentas intervenir pues no ves que la cosa no fluye ves que en el fondo acabas como discutiéndote con esa persona no acabas como desencontrándote con esa persona porque sencillamente no estamos siguiendo algunas de las cosas que son importantes saber cuando nos comunicamos de una manera eficiente a través de la persuasión a través de la retórica a través del lenguaje que digamos lenguaje del cambio el lenguaje del cambio que en mi caso viene muy fundamentado por la hipnosis mi formación como psicoterapeuta se inicia hace más de 30 años con la hipnosis y entonces claro la hipnosis de alguna manera me permite aprender todas estas maniobras lingüísticas orientadas a esto no a facilitar a que las personas contemplen otras maneras de ver un problema vale otras maneras de ver un problema pues yo como psicólogo dentro de mi especialidad que es la terapia breve pues lo que buscamos es que una persona que tiene un problema emocional o psicológico pues pueda ver diríamos su dificultad su problema desde una perspectiva diferente que le permita abordar la situación con mayor energía con mayor eficiencia con mayor calma y comodidad pero esta herramienta este lenguaje orientado al cambio esta esta manera de hablar que tiene que ver con esta función persuasiva no sólo no sólo es para psicoterapeutas o para psicólogos o sea cualquier profesional debería tener cierto conocimiento de esto no por ejemplo imaginaros no cualquier tipo de encuentro humano donde haya alguien que de alguna manera influye sobre el otro puede ser un abogado con su cliente puede ser un abogado con el juez o con el jurado puede ser un mecánico que trabaja en un taller y que quiere que su cliente entienda mejor lo que está ocurriendo puede ser un terapeuta obviamente un terapeuta de cualquier categoría puede ser nutricionista puede ser un fisioterapeuta puede ser un médico puede ser una médico puede ser una enfermera puede ser un enfermero puede ser un sexólogo una sexóloga no es decir ir más allá de la mera diríamos de la del mero machaque no de dar siempre un tipo de explicación que muchas veces se muestra ineficiente y que te acabas sintiendo un gilipollas porque dices bueno al final parece que yo soy idiota o o yo incluso algunos compañeros míos que me han dicho yo es que ya no sirvo para esto o sea yo me doy cuenta de que no sirvo para esto porque la gente no me hace caso viene a la consulta y no sé para qué viene y no sé para qué viene claro por ejemplo si tú ves hoy se ha puesto de moda hoy en día se pone de moda los copywriters no diríamos esta función persuasiva por escrito o a través de la publicidad por ejemplo el copywriter lo que hace precisamente es movilizar las emociones para que la persona esté interesada en un producto el que sea un producto el que sea para eso el copywriter tiene que desarrollar una serie de habilidades habilidades que tienen que ver con explicar relatos explicar anécdotas historias contactar con diríamos con las necesidades de la otra persona no para poder sugerir un producto a ti nadie te obliga con una pistola en la cabeza a comprarte nada pero poco a poco te van persuadiendo de que no puedes vivir sin un móvil o no puedes vivir sin nada por ejemplo pues yo soy un fan de las de las estilográficas y tengo una estilográfica veis esta es una estilográfica pues claro es una estilográfica caueco no sé si lo vais a ver aquí es una caueco sport bueno pues esto me parece que yo no puedo vivir sin esto entonces a través de la publicidad de caueco pues yo me pillo me pillo y no puedo evitar entonces como más o menos es una estilográfica barata que cuesta no sé 50 pavos o lo que sea y me lo puedo pagar pues sin tener una necesidad yo hostia parece que en mi vida joder pues qué bien escribir con una caueco me supone cosas diríamos el mundo de la publicidad de la comunicación publicitaria o ha usado estas herramientas a veces de una manera un poco perversa y haciéndonos creer que necesitábamos cosas que no necesitábamos eso es el capitalismo quiero decir el puto capitalismo lo que hace es eso es generar diríamos deseos y generar como necesidades para luego ofrecerte un producto que teóricamente las vaya a satisfacer bien yo pienso estas habilidades que forman parte de la psicología y de la filosofía de toda la historia pueden ser utilizadas a favor de un cambio deseado por la persona pueden ser usados para que la persona mejore cambie pueda visualizar un futuro diferente pues por supuesto que sí por supuesto que sí porque claro lo que buscamos es hacer una aproximación y ahora voy a decir una cosa vas a flipar que es una aproximación empática un funcionamiento empático y para este funcionamiento empático y aquí voy a batizar cuando hablamos de empatía cuando hablamos de cambio cuando hablamos de por ejemplo que yo soy un nutricionista e intento ser un nutricionista empático con mi paciente la pregunta que yo te hago es para qué coño quieres ser empático es decir que estás buscando tú con la empatía probablemente esa persona ese profesional te dirá bueno por lo que quiero es que es que mi paciente me haga caso por tanto la empatía que tú vas a usar este terapeuta empático lo único que busca es lograr un objetivo este lograr un objetivo a través de la empatía es la puta persuasión es decir en el fondo lo que estoy haciendo es intentar que la persona se encarrile hacia un cambio y no estoy usando la verdadera empatía no estoy usando la verdadera empatía que es resonar con el estado del otro sino que estoy usando la empatía como una herramienta y este este uso de la herramienta pervierte la empatía como tal y la convierte en persuasión por lo tanto mucha gran parte de la empatía es persuasión vale no nos lo han vendido así pero es así por lo tanto cuando yo aprendo el lenguaje del cambio tengo que aprender a poder ser empático qué pasa con la empatía pues que la empatía es rara de cojones quiero decir que como alguien ha dicho aquí ha comentado aquí alguien dice bueno la empatía es ponerte en el lugar del otro o que hacer a los demás lo que quisieras que te hagan a ti bueno esta es la gran mentira no es la gran mentira que viene del cristianismo no de hazle a los demás lo que quisieras que te hagan a ti pero esto lo ves tú claro de que no es así porque claro si a ti lo que te gusta tú imagínate que tú estás teniendo una relación sexual con una persona y a ti lo que te gusta es que te muerdan la oreja pues tú qué vas a hacer como tú quieres hacerle a los demás lo que te gusta que te hagan a ti pues le muerdes la oreja al otro sin embargo el otro se cabrea porque te digo que a mí no me gusta que me muerdas la oreja entonces la verdadera empatía es otra cosa la verdadera empatía es hacer aquello que el otro quiere que le hagan este es un punto clave que explico muchas veces en mis cursos y que la gente de repente flipa no porque me dicen hostia pero no había pensado así pero cuando lo ves o sea follando lo ves claro no follando ves que no has de hacer lo que a ti te mole y solo sino que has de hacer lo que el otro le gusta que le hagan eso es la empatía hacer las cosas de la manera que al otro le guste que se la hagan bingo ahí tenemos la empatía entonces hemos de aprender hemos de aprender a poder entender bien cómo es la mente del otro el modelo de mundo del otro lo que hay aquí dentro de la cabeza aprender cómo el otro piensa cómo piensa el otro esto es la gran diríamos el gran pilar de una comunicación eficiente y es yo tengo que presentar la información aquello que yo quiero explicar al otro imagínate que yo soy un médico yo soy una ginecóloga y quiero explicarle a la persona lo que voy a intervenir o voy a hacer algo y entonces yo como ginecóloga tengo que entender cómo se está esa persona sintiendo frente a mí obviamente si soy tu ginecóloga de siempre pues ya tengo hecho el vínculo por lo tanto puedo jugar pero si soy una ginecóloga de urgencias o estoy sustituyendo a tu ginecóloga habitual yo tengo que tener cuenta de que tú estás en la posición diríamos vulnerable y tengo que ser capaz de pensar en cómo el otro está pensando en esta experiencia y esto se aprende esto se aprende porque claro lo que nos pensamos es que todo el puto mundo piensa como nosotras y eso no es así cada una de nosotras tiene un padre y una madre no y tú tiras de tu madre y tiras de tu madre pero lo que me funciona a mí en términos persuasivos lo que me convence a mí lo que me motiva a mí puede ser que no te motive a ti mira el otro día me llamaban para una empresa oye víctor tío que estamos viendo tu yo te sigo en instagram desde hace no sé cuánto tiempo y me gusta mucho cómo haces te he visto tus vídeos en tu canal de youtube hostia mola joder nos gusta mucho tu enfoque además hemos visto hemos leído el libro hemos leído tu libro y entonces me dice tú podrías hacer un curso de motivación digo cómo que si podría hacer un curso de motivación dice sí sí tú podrías hacer nuestra empresa un curso de motivación haznos un presupuesto y digo yo a ver pero si un curso de motivación es una chorrada la chorrada más grande del mundo es un curso de motivación en una empresa es el dinero más fácil de ganar del mundo porque yo me siento allí con la gente y le digo a ver tú cómo te motivas chaval cada persona es diferente tú cómo te motivas porque si yo llego con una estrategia de motivación estándar motivo a 4 y a 20 no porque no estoy usando una empatía eficiente es decir no he aprendido cómo piensa la persona que está enfrente mío y cómo se motiva la persona que está enfrente mío y esto es un gran hecho por eso cuando alguien te viene a hacer un curso de motivación te da un poco la risa porque te motiva cero quiero decir que te puede motivar un ratito pero luego no estas estas bueno estas pálidas que se hacen de motivación de alto impacto y vamos a saltar y vamos a cantar bueno pues eso ahí siempre hay algún gilipollas que le mola y tira globos y lo que sea siempre hay alguno pero lo normal es que las personas más o menos con dos dedos de frente digan bueno si esto vale ahora me lo paso muy bien pero esto a mí me motiva poco me motivaría más o que me suban el sueldo o que me arreglen la sala donde trabajo o que me dejen tarde trabajar porque tengo tres críos no entonces es tú que necesitas para motivarte en la pregunta de tú cómo te motivas tú la persona me va a responder y me va a dar una estrategia que tiene esa persona y que yo debo usar para motivarla y eso se puede aprender se puede aprender porque si yo sé cómo una persona se motiva y tengo que ayudarla a que cambie un hábito como una dieta o que se cuide con un ejercicio físico yo sé cómo esa persona se motiva por lo tanto puedo ayudarle a motivarse mejor me explico frente a una situación que bueno que de entrada no estoy demasiado palote no estoy demasiado cachondo con hacer eso por lo tanto la base primera de la persuasión con la mejor de las intenciones del terapeuta para ayudar es entender cómo funciona la mente del otro y dejaros de hostias o sea todo lo demás libros de motivación aquí el libro tal como 12 leyes de la motivación el canal de youtube del motivador sabes o no que dice yo te voy a explicar cómo te vas a motivar eso es una mierda eso sirve para cuatro eso sirve para cuatro bueno es siempre hay gente que se lo come todo quiero decir que hay gente que le metes una mierda y se la come eso siempre pero las personas inteligentes no funcionan así las personas inteligentes dicen bueno a ver un momento cómo funciona esto no tú qué quieres que quieres conseguir y cómo cómo te motivas cómo te motivaste en el pasado cómo es decir yo tengo que saber qué preguntas hacer y cómo detectar esas estrategias de motivación que son no son complicadas de entender pero son elaboradas es decir requieren de un proceso que has de aprender no no vienes con eso de serie o sea no vienes con eso de serie bueno igual si eres guardiola o si eres mourinho o si eres yo que sé alguien que pero no vienes con eso de serie tienes que aprender a hacerlo y la gente nos pensamos nada yo no sé hacer no porque yo llevo de 20 años yo he visto compañeros niños profesionales de salud llevo 20 años y tal y no sé qué y entonces me cuentan en supervisión no tengo este problema con este paciente y no sé cómo tal y le digo pero tú tú estás para pensar cómo piensas o sea tú has tenido un momento a pensar en vez de con tu cabeza que piensas mucho con tu cabeza pensar cómo está viviendo la persona lo que le pasa te has puesto a pensar en cómo esta persona está viviendo lo que le pasa este es un punto clave cuando hablamos de cambio de hábitos por ejemplo no es decir si yo por ejemplo imagínate el otro día hablaba con una amiga mía que come súper sano rollo de estos así un poco de moda no pene y tal y se le ocurre a la tía y está bien y la tía se cuida y está súper bien y súper sana no y entonces me cuenta que su madre me contaba que su madre su madre se queja porque está inflamada y hola sí entonces me contaba esto no que la madre estaba inflamada y que bueno ella le dice que cambie de hábitos y que coma como ella que haga caldo de huesos que haga no sé qué que se tome tal suplemento que ahora no sé que la madre no hace ni puto caso normal no lo hace ni puto caso y entonces yo le digo el otro día la chica digo vale tú le dices está tu madre es verdad que tu madre está inflamada y se queja eso es verdad es verdad y tú estás un poco también perdonar la palabra hasta el coño de que tu madre se queje entonces tú le das tus técnicas de tus técnicas de alimentación que te funcionan y que sabes que son buenas sí de acuerdo digo pero permíteme una pregunta le dije a mi amiga digo tú cuánto tiempo llevas con esto es decir tú ya naciste comiendo súper sano y alimentándote súper bien y sin gluten y con dieta de no sé qué y comiendo bajos carbohidratos tú naciste así y me dice no yo comía como una mierda comía procesados y no sé qué digo vale y cuando empezaste a comer sano y me dice hombre hace unos 10 años digo vale o sea que tú hace 10 años que estás comiendo sano y ha llegado un momento donde tú sabes cómo cocinar te sano cómo comer una serie de alimentos que te molan cómo sabes los nutrientes cómo de dónde sacar los nutrientes cómo cuidar los alimentos cómo procesarlos bien a la hora de cocinarlos para no perder esos nutrientes pero tú llevas 10 años tronco digo tú llevas 10 años y estabas motivada es decir era un tema que te molaba y motivada llevas 10 años y tú quieres que tu madre que se está quejando de que se ha tirado un pedo en un minuto porque tú se lo dices cambie su manera de vivir de toda la puta vida es decir tu madre que ha comido potaje todo el año toda la vida comiendo potajes va a comer mañana quinoa negra biológica porque tú se lo dices cuando lo ves así dices bueno eso es absurdo bueno es absurdo pero lo hacemos es absurdo pero yo lo he visto en las consultas ah porque yo tengo ansiedad no sé qué y entonces yo he visto compañeros míos bueno pues no respira que la ansiedad no te va a matar respira relájate tú cuando veas que viene ansiedad y tú dices a ver tío pero tú has tenido un ataque de pánico alguna vez te has tenido un puto ataque de pánico alguna vez porque si has tenido un ataque de pánico sabes que no puedes hacer eso sabes que no te puedes relajar que no vas a poder respirar que piensas que te vas a morir es decir no te has parado a pensar el grado de sufrimiento subjetivo que la persona tiene en esa situación determinada y tú le das un consejo que está muy bien que lo has leído en un libro que tienes tal que tienes papers y que teóricamente debería funcionar pero no estás teniendo en cuenta nada de lo que esa persona tiene en su cabeza y por eso muchas veces las terapias no funcionan no porque las terapias sean malas sino porque las aplicamos de una manera poco eficiente poco eficiente entonces vamos a ver esto sería la introducción alucina esto es la introducción ahora voy a diríamos a desarrollar la tesis vamos a desarrollar la tesis ¿vale? primero de todo hay que entender que como profesional que tu mensaje sea comprensible para el otro eso es un puntazo ¿vale? es decir si yo soy un psicólogo y yo hablo en psicologués y os digo hay que tener en cuenta los estímulos cognitivos que hacen que los procesamientos de los esquemas mentales te permitan abordar mejor la comunicación entre emisor y receptor si yo te lo explico de esta manera tú dices bueno esto es un coñazo que no hay quien lo aguante sin embargo si yo te digo oye que tu mensaje se adapte a aquello que el interlocutor puede entender aquello que el otro lo caza al vuelo eso es un puntazo y ese puntazo es para sacarle partido y no tienes mucho tiempo para hacer eso tienes en realidad poco tiempo para capturar la atención fíjate lo que te digo capturar la atención tú peleas por la atención del cerebro de tu paciente de tu interlocutor ¿vale? y si tú tú estás peleando contra un montón de cosas que es como como en el Instagram ¿no? en el Instagram tú tienes un montón de inputs y ahí hay 40 gilipollas incluido yo que estamos peleando por capturar tu atención pues con una foto con un dibujo con un no sé qué con un de esto ¿no? entonces yo estoy luchando por capturar tu atención pues cuando yo soy un terapeuta es lo mismo yo estoy escuchándote tú me hablas de tu problema y yo puedo hacer como hacían los psicólogos antes algunos hacen todavía ¿no? que te escuchan ah, sí vale cuéntame más de eso ¿no? pero eso llega un momento que la gente te dice bueno, es que yo llevo 10 sesiones con la psicóloga y solo hablo yo y entonces ya me aburro y claro yo no puedo permitir eso yo no puedo permitir que mi paciente se gaste 10 sesiones de su tiempo y de su dinero yo tengo que luchar entre comillas para capturar su atención y tengo un rato tengo como máximo 20-30 minutos para que la persona quede capturada y diga este me ayudará este me va a ayudar ¿y por qué esta persona dice este me va a ayudar? porque yo voy a desplegar unas herramientas lingüísticas ¿vale? yo no voy a engañar yo no voy a mentir yo no voy a aprovecharme yo lo único que voy a hacer es presentar mis informaciones de una manera que la persona diga esto lo veo yo esto lo estoy viendo tal y como tú me lo dices y voy a hacer algo ¿vale? entonces os voy a explicar qué fases hay abro un paréntesis y vamos a dar una clase de psicología ¿ok? punto 1 fases del cambio punto 1 tú te crees que la gente que viene a la consulta o la gente que te cuenta un problema quiere cambiar error número 1 la gente te cuenta problemas pero que te cuente un problema no presupone para nada que quieren cambiar ahí tienes a tu madre quejándose y no quiere cambiar tienes a tu cuñado el pesado quejándose y no quiere cambiar tienes a tu prima que tiene 4 kilos de más quejándose y no quiere cambiar tienes a tu amigo que no hace deporte se queja y no quiere cambiar entonces la gente nos quejamos pero que nos quejemos no presupone que queremos cambiar 1 2 puede pasar que yo te cuento algo en formato queja pero yo no tengo ni puta idea de que tengo un problema y esto pasa mogollón es decir yo escucho a la gente me cuentan cosas porque fíjate mi hijo lo que hace porque mi hijo hace esto y yo pienso joder aquí tiene un problema y sin embargo la gente me lo cuenta pero no lo ve un problema entonces si yo le dijera oye tú tienes un problema lo más probable es que esa persona en esa primera fase me mande a tomar por culo y me diga no tío que problema voy a tener yo mi hijo es un niño normal yo que sé o mi pareja es normal cuando has tenido a lo mejor una amiga que se ha quejado de una pareja que yo que sé a lo mejor tiene una pareja un poco abusiva que esto hay hay siempre a lo mejor alguien que tiene una pareja abusiva da igual el género lo que sea puede ser un chico una chica lo que sea tiene una pareja abusiva y tú le dices pues deja tu pareja que no lo ves la persona no lo deja no es tan fácil porque la persona dice bueno pero cambiará porque es buena gente porque me quiere mucho ella cambiará o sea hoy tenía mal día no tengo un problema ese es el punto 2 punto 3 puede ser que la persona diga mira creo que sí que tengo un problema creo que sí que necesitaría cambiar mi tipo de alimentación pero ahora no me va bien porque ahora tengo exámenes o porque ahora tengo unas oposiciones o porque ahora estoy mal me estoy separando y entonces estoy comiendo mal y no quiero cambiar la manera de comer o ahora mismo estoy jodido porque mi madre tiene Alzheimer y la estoy cuidando y entonces no puedo ir a hacer deporte porque me tengo que ocupar de mi madre es decir hay una fase fíjate hemos pasado de 1 me quejo para nada 2 me quejo pero ni siquiera soy consciente que tengo un problema 3 ya me doy cuenta de que tengo un problema pero ahora no todavía no me va bien meterme 4 paso 4 hostia la gente ya empieza a hacer cosas bueno empieza a hacer unas dietas empieza a hacer no sé qué me he empezado a mover me he apuntado al gimnasio pero luego me he borrado pero ya he hecho cosas es un cuarto cada estado cada estadio es un paso diferente necesito una comunicación diferente cuando uno me cuenta y no tiene ningún interés cuando uno me cuenta y no sabe que tiene un problema cuando uno sabe que tiene un problema pero ahora no y cuando uno ya empieza a hacer cosas tengo que tener diferentes estrategias de 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 explicar de hablar no voy a hablar igual en las cuatro fases son cuatro fases diferentes en una estoy completamente cerrada y en la otra ya empiezo a hacer cosas y ya quizás estoy a la búsqueda de qué me puede ir bien ¿sí? por último hay otra fase la quinta que es ya estoy haciendo cosas y hace un tiempo que estoy haciendo cosas y aquí lo que busco es mantenerlo mantenerlo pero luego ya ya pesó tanto pues ahora como y disfruto y esto así de gente que se adelgazan se engordan se adelgazan y se engordan se adelgazan estoy poniendo ejemplos Fredizio dice no entiendo bien la diferencia sí en el prim bueno podrían ser si quieres casi correlativas no hace falta que sea marcado mucho mantener el vuelo mantener diríamos el cambio el mantenimiento del cambio escurro también no puedes relajarte y soltar porque el mantenimiento del cambio o sea un amigo mío que es ingeniero aeronáutico me decía que si tú tiras una piedra al aire la piedra vuela y luego cae imaginaos que la motivación es que yo tiro la piedra la piedra hace un arco y luego cae dice mi amigo ingeniero aeronáutico dice si tú tuvieras una piedra y le pusieras un motor cuando tú tiras si el motor tira de la piedra probablemente esa piedra se va a mantener en vuelo mucho más tiempo por lo tanto es muy importante lograr un encuentro con el otro donde cuando ya la persona ha empezado a ejecutar cambios entonces simplemente tengo que hacer ponerle un motor a esa piedra y mantenerla volando mantenerla volando a través de maniobras que yo voy a hacer ¿sí? por último el último paso el último estado es cuando ya has integrado es como el cagar que ya no lo piensas tú hostia vas y cagas ya no lo pienso ya me ponen una plato y yo ya elijo de mi plato aquello que sé que me sienta bien ya no me tengo que pelear con hostia me comería las patatas fritas pero no me conviene o sea cuando ya he integrado el cambio ya me viene el plato ya digo bueno me como una patata frita pero todo lo demás me lo como sano porque no me conviene la patata frita es ese cambio o como decir bueno pues hostia ya me he dado cuenta de que cuando veo este tipo de persona este tipo de hombre pues no me interesa porque es un hombre que suele ser un abusón o suele ser un personaje abusivo ¿no? entonces ya he aprendido a detectar eso y ya no me cuesta ya me busco otro tipo de parejas ¿sí? pero eso es cuando ya el aprendizaje se ha integrado entonces fijaros como en los diferentes estados en los diferentes pasos yo tengo que usar como terapeuta estrategias diferentes de comunicación no me voy a comunicar igual y si me comunico siempre igual es normal que mis pacientes pierdan el interés por lo que yo estoy intentando hacer por ellos porque simplemente estoy dando por hecho de que todo el mundo ¿no? todo el rato es el mismo estímulo es como si tuvieras una serie que todo el rato pasa lo mismo tú estás viendo una serie todo el rato la misma música y todo el rato pasa lo mismo ¿cuánto rato aguantarías tú la serie? ¿cuántos capítulos verías de una serie que cada capítulo pasa lo mismo? cuéntame porque claro esto pasa en las terapias ¿eh? pum 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 y pasa lo mismo y yo tengo siempre la misma banda sonora la misma banda sonora claro una peli de miedo sin banda sonora es una mierda te da la risa muchas veces la banda sonora es la peli de miedo entonces ahora sube ahora baja ahora hace un ruido ¿no? incluso cuando es una peli malilla ya sabes por la música que te va a venir el susto ¿no? es decir ya lo sabes ¿no? como decir hostia con esta música ya sé que ahora viene el asesino y que le mata a la chica ¿no? entonces es muy importante que aprendas o que por lo menos contemples la herramienta de la función persuasiva de mi manera de hablar y de diríamos tú eres una máquina orgánica de biofeedback tú estás hablando y la persona responde y vas hablando y la persona responde y tú tu obligación nuestra obligación como terapeuta aparte de saber qué dieta tienes que hacer que esto obviamente hay que estudiarlo tu obligación como terapeuta es adaptarte a las respuestas que te está dando el otro tú haces un acto y el otro te responde y entonces tú respondes a la respuesta porque si el otro responde y tú sigues haciendo lo mismo y el otro te responde que una mierda por aquí te hago la dieta y tú sigues ah pues tienes que hacer la dieta ¿sabes? te cansas te agotas te agotas tú como profesional quedas hecha mierda porque dices hostia otra vez una jornada de ocho horas discutiendo con la gente yo no sé para qué vienen ¿no? cuando en realidad lo que pasa es que no estás usando una herramienta que es primordial es primordial y la gente la gente hemos estudiado carreras de ayuda y no nos han explicado cómo hacerlo no nos han explicado puto cómo hacerlo te dicen hay que hacer una técnica de relajación sí cómo la implemento cómo hablo cómo cómo puedo hablar para que la persona se relaje si a mí yo me voy a mira yo me voy a una sesión de yoga y me habla una persona para relajarme en plan y ahora quiero que os relajéis y mientras escuchas esta música quiero que te vayas relajando y que vayas aflojando bueno a mí al cabo de 25 segundos he perdido el interés completamente o sea es que no me relajo es que me cabreo me empiezo a poner incómodo y tú dirás bueno Víctor porque tú eres un freaky eres un puto obsesivo lo que quieras sí 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 soy un obsesivo pero como yo hay 40 como yo hay 40 hay 30 que les va bien y que dicen ay yo voy a la clase yo que me relajo mogollón sí pero no has aprendido cómo hacer porque a mí a lo mejor y de hecho esto pasa la gente se pone en trance con una música que te cagas tú te vas a un concierto claro yo que soy un pureta pues me voy a un concierto de Bruce Springsteen ¿no? y entonces escucho Bruce Springsteen y yo entro en trance a mí me relaja pegar cuatro saltos ahí entonces lo verdaderamente importante es vale cómo voy a hacer con esta persona cómo presto la atención a esta persona para capturar su atención y ofrecer mis conocimientos vale entonces he aprendido los conocimientos he estudiado una carrera de psicología formación como psicoterapeuta yo he estudiado tengo los conocimientos pero luego es cómo los envuelvo para regalo cómo los envuelvo para regalo cómo el otro dice hostia qué regalo más bonito voy a abrir la caja ¿no? cómo lo envuelvo y este cómo lo envuelvo es una herramienta de comunicación acordaros que para mí la comunicación significa acción en común acción en común tú vienes a mi consulta vamos a hacer algo en común para resolver tu dificultad y no te voy a decir tú tienes que encontrar dentro de ti la solución porque si tú pudieras encontrar tú solo dentro de ti la solución ya la habrías encontrado porque no es gilipollas tú vienes aquí y vienes a mi consulta porque quieres que de alguna manera yo te acompañe te ayude te dé tips te dé estrategias para poder manejarte con lo que te está pasando pero pero esto que yo hago para que tú hagas este cambio esto que yo hago para que tú hagas este cambio va a venir a través de un encuentro de comunicación persuasiva un intento de comunicación persuasiva y no es mal y no es malo es estudiar la retórica mirad aquí tenéis mi salón voy a poneros aquí que es el típico salón que da rabia porque te pones aquí con los libros todos estos libros que tenéis aquí son libros basados en lo que os estoy diciendo bueno hay alguna novela también pero todos estos libros están basados en lo que yo os estoy diciendo en cómo comunicar cómo ser eficiente en la comunicación cómo escuchar cómo entender la cabeza de la gente cómo sabes pensar como el otro para usar esa manera de si es como para usar esa manera de pensar de acuerdo es como meto un troyano en tu mente para desde dentro tú 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 me doy cuenta alguien me pregunta ¿cómo haces con un narcisista? pues con un narcisista lo mando a tomar por culo y le digo mira déjame tío que no no vas a cambiar narcisista no va a cambiar entonces pretender argumentar con un narcisista es como pretender pues yo que sé que tocar el cielo imagínate que tú empiezas a subir y a subir y a subir intentando tocar el cielo ¿no? a ver cuándo toco el cielo a ver cuándo toco el cielo ¿sabes? hay un universo infinito prácticamente infinito el universo con más de 230 mil millones de galaxias pero tú vas buscando el cielo intentando tocar el cielo con el dedo pues eso es pretender que un narcisista vaya a cambiar ¿no? es muy difícil igual ahí la persuasión la has de tener contigo misma y decir bueno me dejo pervertir por este yo siempre soy un garante de un garante de tu inteligencia quiero decir si te gusta el narcisista pues coño a lo mejor puedes decir oye yo soy una adulta yo estoy con este tío narcisista el tío me putea lo que sea pero yo estoy bien me gusta pues muy bien ahora si tú vienes a pedir ayuda y me dices hostia esta persona me está haciendo daño la quiero dejar igual la persuasión la vamos a tener contigo no con el narcisista ¿no? igual hemos de saber también saber un poco admitir los duelos de la vida entonces ¿vale? hemos hablado de la persuasión hemos hablado de dónde viene hemos hablado para qué qué usos podría tener y ahora os digo una cosa y es la persuasión esto es el titular es un puto win-win win-win ¿por qué? porque yo voy a trabajar más descansada voy a dejar de estar confrontando el modelo de mundo del otro desde mi modelo ¿no? este este tipo de psicólogos que te dicen no es que estás pensando mal ¿no? te dicen a ver ¿tú qué piensas? no, pues pienso que me voy a morir pues no tienes que pensar que te vas a morir tienes que pensar que la ansiedad no te va a matar y que no te vas a morir pero esto es una chorrada tío yo en aquel momento mi cerebro está loco y yo creo que me voy a morir entonces ¿cómo coño voy a pensar bien? ¿quién dice que tengo que pensar bien? tengo que hacer a lo mejor otra cosa porque tú estás intentando confrontar un pensamiento con el otro eso es terapéutico sí, puede serlo claro yo no digo que no puede serlo en algunos casos incluso está bien pero hay un 70% de casos donde hacer eso es ineficiente empeora el caso lo que llamamos hiatrogenia el caso empeora me agoto ¿cuánta gente me dice acabo de agotar la consulta? o sea, yo hago 8 casos y yo hago 10 casos o no médicos de familia que me dicen es que me tiro todo el día peleando con los pacientes para que hagan no sé qué y yo digo tío ¿sabes? no no hay que piensa win-win yo tengo que tener un flow terapéutico donde soy capaz de decir estoy entendiendo cómo funciona ese sistema operativo y voy a ver por dónde lo cazo y voy a ver por dónde presento la información de una manera que el otro dice hostia me interesa esto así y esto lo hace un buen vendedor y no lo hace un buen terapeuta me cago en la puta porque esto no tiene que ser así o sea, un buen un buen vendedor lo hace ¿sí? entonces coño vamos a sacar lo bueno que puede tener un buen vendedor porque al final yo voy a venderle a la persona salud o le voy a vender le voy a vender una paz mental una tranquilidad por lo tanto coño me interesa saber lo mejor lo mejor a favor del paciente lo más eficaz para el paciente ¿sí? por lo tanto trabajar más descansada más descansado gastar mucha menos energía porque no estás chocando con el paciente no estás resistiéndose el paciente se resiste porque tú lo empujas ¿no? el paciente siente menos presión y normalmente a menos presión más cambio eso no significa dejar al paciente ¿eh? a su aire sino simplemente no presionarlo jugar y esto es algo que a lo largo por ejemplo en el curso de persuasión y salud se trabaja mucho ¿no? para poder tener más flow ¿no? un flow con el interlocutor y que la cosa ¿sabes? fluya mejor y entonces tú estás sugiriendo cosas bueno me preguntáis muchas cosas por los narcisistas me mola mucho porque si queréis un día hago un directo y me cago en el narcisismo no pasa nada o sea ¿un narcisista puede amar? me pregunta Ana y yo te digo pues no lo sé nunca sí o sea no he sido narcisista o tengo malas notas saqué el narcisismo saqué malas notas ¿no? soy bastante gilipollas pero no llego a narcisista igual saqué un tres el narcisismo cuando crecía ¿el narcisista puede amar? no no como tú no como tú cuando tú puedas entender que un narcisista no va a amar nunca como tú eres adulta decides ¿no? yo estoy con este tío es un narcisista ¿no? me usa me usa porque el narcisismo lo que hace un poco es usar a las personas me usa y yo pues ya me va bien que me use yo tuve una vez un caso de una persona que venía a mi consulta y me decía oye yo estoy con un narcisista bueno con un tío que la manipulaba que le sacaba pasta que no sé qué pero yo decía oye pero yo tengo dinero estoy bien con este tío me lo paso bien pues esto quiero decir llegamos a la conclusión de que oye tú eres adulta pues ya sabes lo que hay con este pagas la pasta y ya está el narcisista dice aquí no es empático sí el narcisista es empático ojo el narcisista tiene lo que llamamos empatía fría es la empatía del psicópata el psicópata tiene mucha empatía porque sabe lo que piensa se anticipa lo que piensas y por eso te manipula vale la empatía que yo uso no es la empatía fría es una empatía cálida que es una empatía de acompañamiento de la experiencia humana sí es decir yo quiero acompañar tu experiencia y entonces uso uso la empatía para ayudarte a cambiar cosas que tú deseas cambiar no que yo deseo que tú cambies otra cosa muy importante cuando enfrentamos un caso cuando enfrentamos una dificultad humana entender que la gente tiene nudos que es decir la gente no va de es decir no va de de estar jodido a estar bien si fuera tan fácil decía mi abuela estaríamos todas delgadas ¿no? y eso queda claro ¿no? es como estaría todas delgadas o todos estaríamos ¿sabes? con abdominales de estos de six pack porque como si fuera tan fácil convencernos pues nos convencerían sin embargo cambiar no es fácil no es fácil no es imposible pero no es fácil el terapeuta que quiere ayudar a cambiar al otro a veces se precipita y logra que el otro en lugar de colaborar se retraiga esto hay que saber no hacer es decir hay que saber cómo conseguir que la persona no se retraiga al contrario que la persona se ponga de mi lado y caminemos los dos ¿sí? ahí vamos ¿eh? bien eh si te paras a pensar otro gran impedimento del cambio es el desacuerdo interno es decir una parte de mí quiere cambiar y una parte de mí no una parte de mí quiere comer sano y hacer gimnasia y una parte de mí lo que le mola es comerse una chistorra grasienta y ver una peli de Netflix ¿no? es decir el desacuerdo interno es la madre del cordero del cambio ¿cuántas de vuestros pacientes cuántas de vuestras personas que están a vuestro alrededor que se quejan y que quisieran hacer cosas no las hacen porque en el fondo tienen un puto desacuerdo interno y tú como terapeuta no tienes que caer en el error de meterte ahí ¿sabes? ahora pues yo me pongo en una de estas dos partes me meto yo ahí a ayudar no esto también lo aprenderemos en el curso aprenderéis en el curso a cómo manejar los desacuerdos internos como terapeuta ¿sí? cómo manejar el propio desacuerdo interno que tiene la persona de una parte de mí que era un cambio y una parte de mí no esto acordaros que esto es la gran cagada de los terapeutas y esa clave se desvela en el curso bueno si queréis os voy a dar cinco minutillos no sé cómo vamos vamos súper bien de tiempo por si alguien quiere hacer preguntas porque claro me hacéis preguntas pero como yo estoy con mi rollo pues no os he hecho caso no podía responder pero si tenéis alguna curiosidad ahora me podéis poner alguna preguntilla y yo y yo os la respondo ¿eh? de buen rollo bien entonces lo que os he dicho es aprender a manejar los nudos internos tener más flow con tu interlocutor menos cansancio guardar el vivo más cronopia más guardaremos bueno el vivo se guardará solo tendremos más descanso intentamos obtener el win-win aprendiendo a cómo las personas piensan aprenderemos o hay que aprender cómo acompañar estos siete pasos estos siete pasos cómo acompañarlos a través de diferentes maneras de hablar y de persuadir aprenderemos también y entenderemos cómo se puede usar eso en diferentes contextos el curso se llama persuasión y salud obviamente se llama persuasión y salud porque yo me dedico al campo de la salud en mi caso es la salud mental pero que es aplicable a la salud pero son herramientas de uso transversal quiero decir que la persuasión se puede usar en cualquier lado vamos a ver dice cómo haces para venderse buen hábito te tengo que decir que te apuntes al curso porque claro si no te tengo que dar aquí la clase el curso dice solo para psicólogos el curso se llama persuasión y salud lo tenéis en mi link tree en el bio en la bio de mi de esto vais a link tree y tenéis ahí el curso de persuasión y salud lo puede usar cualquier persona profesional que trabaje con personas puede ser educadores educadores sociales maestros profesores de universidad directores de equipo cualquier persona que trabaje con gente va a sacarle partido el curso se llama persuasión y salud porque yo soy un especialista sanitario entonces diríamos que mi punto de enganche más grande es los sanitarios es decir trabajar con con educadores sanitarios con enfermeras con enfermeros con médicos médicas con fisio fisioterapeutas con todo tipo de profesionales sanitarios dentistas higienistas como manejarse como manejarse por ejemplo con el miedo al dentista que cosas yo puedo manejarse con esto psicólogos psicoterapeutas obviamente entrenadores mirad si vosotros vierais la de mierda que veo la de mierda que veo con los entrenadores ahora se ha puesto de moda este rollo como estoico o te entrenas o eres un mierda como diciendo eso es y tú dices hostia puta tío esto no que la gente no va así tío la gente no va así lograrás que se te apunte uno pero te va a dejar al mes al mes te va a dejar porque no estás entendiendo nada estás pensando que todo el mundo es como tú que todo el mundo piensa como tú eso es el gran error alguien me pregunta ¿es un curso para uno mismo? bueno todo lo que sea aprender el funcionamiento de la mente de alguien te va a ayudar claro no sé si te vas a adelgazar ocho kilos ¿no? pero a mí también me sobran yo tengo ocho kilos que me sobran me da igual quiero decir la cuestión aquí es que entender cómo funcionan las personas claro siempre te vas a ayudar claro te vas a ayudar sí sí alguien me dice hair wellness me dice yo estoy en estado 5 pues claro tía si estás ahí en el si eres del wellness ¿no? ya haces cosas y ya las vas manteniendo ¿no? la menofobia habla por ahí claro todas estas cosas se pueden aprender ojo que yo como terapeuta breve y estratégico obviamente si me habláis de miedos miedos fobias y todo esto claro cómo se hace para que una persona que tiene fobia resuelva ¿no? resuelva esto alguien me pregunta sobre la firma del libro en Vigo coño llévame llévame ahí Toledo joli Toledo Carmen llévame yo me voy a Toledo a Vigo y me como un pulpo y sabes un lacón bueno para tener terapia conmigo tienes que enviarme un correo electrónico a citaterapia1 arroba gemel punto com citaterapia1 arroba gemel punto com envía un mail ahí y veríamos a ver si puedo atenderte porque vamos a tope alguien dice currantes de lo social claro educadores sociales trabajadores sociales trabajadores sociales clínicos trabajadores sociales sanitarios todo esto les puede resultar muy bueno el trabajo para aprender justo esto ¿no? bien hago una pregunta más el libro a medias alguien me dice que muy bien que el libro muy bien hostia muchas gracias mira os tengo que agradecer porque ya que tengo aquí un montón de gente agradeceros hostia la acogida del libro el libro está en la segunda edición ya hace una semana que salió un par de semanas que salió perdón y ya estamos en la segunda edición se está vendiendo súper bien y la gente la gente me está dando muy buenos muy buenos de muy buena devolución la verdad es que no pensaba que la gente que la gente le gustaría tanto alguien me dice a la formación gestal le vendrías muy bien como profe no porque me llevaría a los alumnos porque claro sería me llevaría a los alumnos porque la formación gestal está bien un año pero cuatro años te mata es decir yo creo que un año de gestal está muy bien pensar que toda formación sanitaria debería tener un año de formación en persuasión esto es la puta verdad toda formación sanitaria debería dedicarse un año exclusivamente a una formación en lenguaje persuasivo lenguaje del cambio en cómo acompañar procesos humanos porque hay un Gorka que es un chico que sigo en que sigo en instagram y que ahora está hablando sobre sobre el trauma infantil en los hospitales en los tratamientos médicos como a los niños los meten en un o sabes en un quirófano sin los padres y yo digo cómo puede ser que no se piense que no haya nadie que piense en términos de o sea yo entiendo que un padre le puede dar un ataque de ansiedad o volverse medio oro con un quirófano pero hemos de lograr un punto donde el crío se sienta acompañado se puede sentir acompañado hasta que se le duerme por ejemplo y luego se retira el padre o se retira la madre pero hostia hay que entender si tú piensas si yo soy un niño y me llevan a un quirófano cómo voy a estar aunque las enfermeras y los enfermeros se enrollan que te cagas y me hablan súper bien sabes y me dicen venga tal y ve ya verás que esto no es nada te van a tratar súper bien porque obviamente la enfermera me va a decir tú niño duerme te que eres un gilipo no pero lo que la enfermera entiende por tratar bien no es lo que entiende el niño que necesita y el niño lo que necesita es saber que los padres están y que mis padres no me abandonan en un puto quirófano o no me abandonan en un puto en un puto consultorio médico y que yo sé que nadie lo va a hacer pero que lo entendáis esto cómo siente cómo siente que siente pánico cómo sentir alguien que está enamorada de un narcisista a mí me vienen las mujeres por ejemplo y me cuentan que están enamoradas de una el otro día viene una chica y me habla de su novia y me dice que su novia y su novia es una narcisista perversa pero chunga de cojones y ella enamorada y todo el mundo diciéndole déjala déjala y yo digo pero pero cómo la vas a dejar si esta mujer te ha hecho sentir lo que nadie te ha hecho sentir esa persona te ha tocado el botón ha tocado el botón y te ha deshecho te ha vuelto loca y tus amigas te dicen que la dejes pero tú necesitas un tiempo para dejarla y son siete pasos acordaos necesitas un tiempo hasta que aprendes que esa persona no es para ti y que tú puedes rehacer tu vida como sea aunque sea sola sin esa persona pero eso no va a pasar en un día aunque yo haga terapia breve no va a pasar en un día lo que va a pasar es que hay un proceso de cambio que tengo que respetar y por eso la gente no tú le dices déjala que es una hija de puta no sé qué sí sí pero no la dejan pero claro no la dejan porque no estás entendiendo nada entonces entiendo que yo vaya en el metro y escuche a unas chicas hablando y que una chica le diga a la otra déjalo que es un gilipollas no sé qué eso lo puedo entender pero no puedo entender que lo haga un psicólogo no lo puedo entender porque yo pienso si tú le dices a una paciente déjalo que es un gilipollas y tal como te lo está contando es que no estás entendiendo nada de cómo es el funcionamiento humano el funcionamiento el sufrimiento humano no estás entendiendo una puta mierda y no entiendes de que la gente necesita un tiempo para hacer gestiones a ver el narcisista puede cambiar si quiere es que el narcisista no va a querer cambiar porque se ve estupendo hay un tío que ha escrito un libro que se llama encantado de conocerme alguien que escribe o sea no hablo del autor porque no lo conozco pero o sea un libro que es encantado de conocerme pues ese es el narcisista uno que está encantado de conocerse y si hay un gilipollas allí nunca es él o ella eres tú entonces va a cambiar no es que no va a cambiar pero es que no va a cambiar porque según ella o él no necesita cambiar eres todo el mundo va en contradirección esa persona lleva la dirección correcta entonces la protección tuya no tú eres el adulto o el adulto y tú dices bueno ¿qué vas a hacer? ¿te quieres quedar aquí? pues quédate oye a mí no me vacila te está vacilando a ti pero a ti te puede gustar que te vacilen yo lo respeto y dale y como que no hay que trabajar con un narcisista joder o sea que no un narcisista es que no tiene problema claro el narcisista no tiene problema y cuando lo ve yo he visto narcistas en terapia porque tenían un interés en venir para demostrar algo ¿vale? es decir vengo a terapia pero no vengo a terapia a hacer terapia vengo a terapia porque mi pareja o lo que sea quiere que yo venga a terapia y como yo quiero que esta no se vaya pues hago ver que voy a terapia ¿sí? no, no, no lo sé no sé quién lo ha escrito el libro o lo que me refiero yo hablo del título del libro no conozco el libro y no lo he leído es más creo que es un compañero de editorial pero no o sea es un libro publicado por la misma editorial que publicó mi libro por lo tanto no hago comentarios de la persona que no la conozco lo que digo es que ese título ese narcisista el narcisista es uno encantado de conocerse dice alguien hombre ¿puede ser un hijo único más narcisista? podría ser porque claro ha recibido quizá más atenciones pero no no penséis eso el narcisismo tiene otra estructura de nacimiento es decir el problema se nace por otra estructura no tiene que ver tanto si la madre la ha cuidado si no otra cosa es un gilipollas malcriado eso es otra cosa que igual no es narcisista lo que es es gilipollas y malcriado se puede ser narcisista y buena persona dice imagino que sí habrá casos ¿no? ¿por qué tiene que ser mala persona un narcisista? un narcisista es narcisista ¿qué pasa? cuando la gente se vincula con un narcisista y tiene una relación que no es muy buena con esa persona porque le hace sufrir esa persona recibe un impacto del narcisista yo no sé si el narcisista tiene la voluntad de dañarte o sea no sé si el narcisista se levanta por la mañana diciendo ahora voy a joder a mi pareja no actúa normal como lo que para esa persona es normal tiene un trastorno severo es un trastorno raro entonces como trastorno raro es el el resto del entorno ¿no? el resto de la tribu que pilla cacho ahí bueno gente tengo que cerrar el directo daros las gracias por vuestra colaboración no sé por qué puta mierda ha salido todo el mundo a hablar del puto narcisismo ya hablaremos otro día del narcisismo simplemente quería hablaros de la persuasión muchísimas gracias por haber echado un vistazo aquí acordaros el curso persuasión y salud si os ha interesado os dedicáis a la salud os dedicáis al cambio os dedicáis a acompañar personas es un curso que empieza muy pronto y quedan algunas plazas por lo tanto ir a linktree en mi biografía le dais al linktree y creo que la primera entrada es el curso ahí tenéis vuestra información y os lo digo de verdad no tenéis esa formación no os la han dado en la universidad pero la vais a tener en palo bajo que es la universidad a la que nunca te llevarían tus padres muchas gracias y hasta siempre y yo no 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 y que